Quiero darles la información y a la vez agradecerles a todas aquellas personas que se sumaron a esta gran donación de sangre por nuestra amiguita Lucianita. De verdad agradecerles y decirles que todo culminó con mucho éxito. A todos ustedes muchas gracias y decirle a Lucianita que muy pronto esperamos verla en Barranca Bermeja, la ciudad que te ha visto crecer. Lucianita un abrazo, un beso grande de parte de todas las personas, en especial de Pilar Urrutia, de nuestra amiga Andrea Coneo. De verdad que se unieron a esta gran gestión y que con éxito finalizó todo.